En la noche de ayer lunes se activaba un amplio dispositivo de búsqueda que ha estado activo durante toda la jornada de este martes para localizar a Francesca Gigilan, vecina de Montilla, en paradero desconocido. Las alarmas saltaban ayer lunes por la tarde cuando se conocía la denuncia presentada ante la Guardia Civil por su desaparición. Desde ese momento se puso en marcha un importante despliegue en el que están participando efectivos de la Policía Local, de Protección Civil y del propio Instituto Armado. Las unidades caninas de Montilla están interviniendo de manera activa en el rastreo de cualquier indicio que pueda llevar al paradero de la desaparecida. Anoche la búsqueda se centró en las inmediaciones del Pico del Cigarral, donde un testigo afirmó haber visto a una persona que encajaba con la descripción difundida en redes. Policía Local y Guardia Civil, apoyados por drones térmicos de los bomberos, iniciaban así la búsqueda de manera infructuosa. Las labores del dispositivo se retomaban esta mañana ampliando la investigación a otras zonas del término municipal con el apoyo de las unidades de drones de la Policía Local y también de un helicóptero de la Guardia Civil. A primera hora de la tarde cuerpos de seguridad y voluntarios ponían en marcha una batida de rastreo para buscar algún indicio de su paradero. No se descarta ninguna hipótesis sobre las causas que han propiciado su desaparición a la espera de encontrar algún rastro. Las jornadas han sido intensa y a estas horas continúa el dispositivo montado para encontrar a la persona desaparecida más de 24 horas después de iniciar su búsqueda.